Música Hola 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 a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast y continuamos donde lo dejamos en esta extraña habitación que nos queda mucho por explorar, más que hacia arriba, así que vamos allá inmediatamente, vamos subiendo, sube, sube, no sube, si subió, eventualmente todo sube, bien de aquí donde estamos, bueno donde entramos, y esto es un ascensor o un adorno nomás, en ascensor, ya, un par de generales e imperiales, pero si de alguna forma, comandantes imperiales, ya, supongo que esa puerta no la puedo abrir, no, ya, y esto que no abrió nada, a lo mejor saldría algo por abajo, iré a investigar, bien, no sé para qué me lancé, si igual llegara el ascensor, estoy un poco desesperado por llegar al ascensor, me curaré por mientras, Se me parece que abajo Tiene miedo que abrirse Algo En algún lugar Uy Se me lanzó Ya sabemos que es por ahí Y sabemos que hay que esperar el ascensor Ya lo esperaremos Con paciencia Con calma Y mucha sapiencia Ya Ahora vamos Vamos Bien Y ya Hay un par de enemigos No hay problema con ellos Un jedi oscuro Eso le cayó la cabeza al jedi oscuro Tiene una llave de abastecimiento Imperial ¿Qué ha sido eso? Eres tú partiéndote en ¡Ay! Casi Bien ¿Y esto no sube o baja? No Ya entonces Supongo que con esa llave que adquirí Puedo abrir la puerta Que estaba más arriba de todo Para ello Debo llamar al ascensor Y ser paciente Ser paciente Ser paciente Pero ya llegó rapidito Muy bien ascensor Llévanos Hacia la cima del mundo Eso es Vuela Vamos a otro ascensor más Sí Nos queda este y otro más Para llegar a la cima Y esperar que por favor Esa llave Si abra la puerta Así no voy a dar que volverme Porque significa que algo Se me habrá quedado Ok Y por fin el último sensor O esperemos que sea el último Porque si se me olvidó algo Y no se abre la puerta Tengo que volverme a buscarlo Que se me haya quedado En el subterráneo Por favor que se abra la puerta Por favor que se abra la puerta No se abre Bien se abrió Se abrió Bien Uy 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 Gato Lo mandaremos a volar Adiós No creo que recuperen sus cuerpos Una lástima ¿What? Pasamos del nivel Excelente A ver Bien Tirón de la fuerza Nivel 3 Y empujón de la fuerza Nivel 3 Lo demás Está todo normal Ya A ver Ah pero ¿Qué hacemos con nivel 3? Puedo usarlos Para intentar romper El bloqueo de sable láser Ah bien Puedo empujar A central múltiplo enemigo Con fuerza suficiente Para hacerles daño Ah Y entonces ahora Los podemos dañar El Jedi Dice Igual En fin Ahora entonces Los podemos dañar Empujándolo Contra las paredes Ya Hay muchas habitaciones Muchas puertas Y aquí Armas Bueno Detonadores térmicos Todavía parece que estoy lleno What the fuck ¿Saben? Esto no me gusta Para nada Porque en todo juego Cuando te ponen estas cosas Te dan armas Te dan escudos En este caso Te dan vida Es obvio Que algo malo Y feo Se viene Lo más seguro Que en algunas peleas Con un jefe Bastante poderoso Por algo No están dando tantas cosas ¿Vieron? Ahí también Para dar no modición Eso está lleno Ya Vactas Muchas vactas Vacta 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 Son lanzacohetes Pero parece que los tengo llenos También Sí Los tengo llenos Bien Vamos a ver Qué rayos Nos vamos a encontrar Por acá Por ahí no puedo ir Por acá ¿Qué tecnología es esta? Hostia tío Que no sé What the fuck Son como ninjas Ya No importa Ya Esta habitación No me gustaba nada Y la puerta me pegó ¿Cómo es que se está abriendo eso? No What the fuck Son ninjas Oscuros Jedi Pero están tirando de todos Poder ¿Dónde? Y me agarraron todos los Pudos Por suerte Tengo vacta Para recuperar Rápidamente En la batalla Ok Ya Se hacen invisible Más de encima No puedo matar a uno Ni uno solo Ni siquiera ahora Vacta Uy 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 No 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 Aléjate Relación Pero aléjate No puedo matar a ni uno Vacta Este es mío Este es mío Bien 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 Los dos cayeron Pero no No murieron Son invencibles No me mataron Y me partieron Por la mitad Ya despauso Cuando llegue Ahí No no Ya despauso Cuando llegue Ahí Otra vez Muy bien Bien No77 No Ya despauso Lo cual Toda aplicación Boa Custom Es Eh, ya. Ahora sí. Bien, ya llegó a caer arriba. Bien, bien, partí uno por la mitad. Eso ya, queda uno, queda uno. Ven nomás, venga. ¿Y no puedo usar esta técnica mágica? Ya, calma, calma. ¡Uy! ¿Qué es lo que recogí? Lo verde. Bien, 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 bien. Murió, 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 murió. Ya, esto no me causa problema alguno. Y el otro que cayó, ahí está. Ya, si quiere correr, que sea feliz. Bien. Ya, sigamos. Quería ver qué hacía, pero lo visto no hizo nada. Adiós. Llave, abastecimiento imperial. Supongo que me tengo que devolver a la una puerta que había atrás. Que me acuerdo de haber visto con llave. Por favor, que estos no se muevan y se queden ahí. Por favor. Era, no. Esta, a ver. Bien. Ya. Bueno, ¿y qué hizo el...? El sigilo puede ser una buena opción aquí. El sigilo siempre es malo para mí. ¿Qué hizo este botón? Evita que te detecte las tropas del resto, del resto. Ah, bien, sigilo. Detesto la misión de sigilo. Bueno, son divertidas, pero yo las hago mal siempre. Nada así como una tubería o algo para irnos por encima. Por el visto no. Estamos agachados y sigilosos. Vamos, truco mental. Aquí no ha pasado nada, amigo. Nadie, nadie. Truco mental. Bien. Ya. Vamos bien, vamos bien. Tranquilo, tranquilo. Ya, por ahí. Ni siquiera me meteré. Después de todo, hay caminos para acá. ¿Puedo engañar a varios con el truco mental o no? No, ni siquiera puedo echarle un truco mental a través de la reja. Ya, y aquí, ascensor. Hay un ascensor ahí, o un botón al menos. Subiendo. Subiendo. Sigilosamente, obviamente. Bien, supongo que no podré pasar por ahí porque está bastante... Uy, de allá no me ve. Bien, ¿qué es para acá? Eh, algo ahí. Una como una pasada. Bueno, no me queda otra que investigar. ¿Qué? 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 ¿Me vieron? No, 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 no. No, lo presiono el botón. Ya. Sí, hola, soy Kyle Katarn. ¿Y ustedes? Bien, ni siquiera quiero saber por dónde le metieron ese droid al juego de Katarn. Bien, he vuelto a esta parte. Creo que por acá es absolutamente no recomendable pasar por ahora. Así que no queda otra que ir hacia allá y esperar que no nos pillen. Y ver quién rayos fue el que nos pilló en... Bueno, sí lo vimos. De hecho, ya sé cómo evitarlo. Se me acaba de ocurrir recién, en serio. ¡Sorpresa! Adiós. Y ahora podemos matar a todos estos sin problema, supongo. ¿Y quiénes están disparando arriba? ¿Desde arriba? Me van a apretar las armas. Bien, supongo. Escudos. Ya puedo apretar algo aquí para desactivar la corriente que está al otro lado. Creo que no. Ah. ¿Vieron? Hay algo arriba para lanzar una rejilla para romper. Nos cae. Bien. Espera, ya no puedo ir. Y por esa rejilla no me queda muy alto. Pero... Ah, este botón que no presioné nunca. ¿Saben? Creo que si entraba agachado me hubiese evitado muchos problemas. Pero, como ya les dije, el sígiro no es lo mío. ¿Se apagó? Bien. Ahora supongo que podré pasar por ahí. De hecho voy a guardar, no quiero repetir nada de lo que ha pasado. Había guardado ahí. Ya, mientras esto no se vuelve a activar, estamos bien. De hecho, no debería haberme arriesgado. Ah, ya no importa. Decía no debería haberme arriesgado y activar el poder de la velocidad, pero estamos vivos. Estamos bien. Y todos muertos como falta este. Sorpresa. Bien, llave de abastecimiento. ¿Cómo va para abrir esto? ¿Vieron? Se activaron. Se me hubiese demorado un poquito más. Hubiese estado un poco frito, literalmente. ¿Y qué es para acá? No hay nada. Ah, sí, hay un camino. Uy, no sé si me había visto, pero no. ¿Por qué estos miran? Ahí está justo un general ahí mirándome. Creo que lo mejor será pasar por acá. ¿What? 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 ¿Pero si uno ha hecho una? Vamos a matar a los generales, porque los generales siempre son los que tienen la alarma. Eso creo. ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene un poete! No, 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 que nos toquen la alarma, que nos toquen la alarma. Vengan, vengan. Los desafío a intentar tocarla. Ah, vengan, vengan nomás. Venga, los desafío a tocarla, en serio. No murió. Uy, Arturito, quédate ahí, no te muevas. ¿Y el que estaba acá? Ya sabes, ven para acá. Pero muérete. No creo que está muerto. Ya. Bien, todo controlado, supongo. Aquí no ha pasado nada. No tengo llaves imperiales, no. Ya alguno ha tenido que botar una llave, supongo. Ah, aquí está. Bien. Ahí tienen que arreglar la cajita. Por lo general nunca es así, por eso uno sorprende. Al segundo piso. O el piso 1000. Ya no sé, ya perdí la cuenta de los pisos acá. ¿En qué pasa si presiono esto? ¿En qué pasa si presiono esto? Muy bien. ¿Pero qué? ¿No, no hizo nada? A lo mejor una forma fácil de matar a los que están ahí, cuando no había que aplicar fuerza. Ya no importa, sigamos nomás. ¿Cuándo se va a caer esto de Sighiro? Me tiene, de verdad, bastante mal. Ah, era, miren. Uno, dos, tres. A piso. Ah, pensé que iba a morir o algo más trágico, pero... Mientras no haya tanta muerte, estamos bien. Y no lo dice el que ha descuartizado más sujetos imperiales que todo rebelde. Acá ven que soy un pacífico y que no disfruto las descuartizaciones o descuartizamientos o como se digan. Bueno, la verdad es que sí, pero con mucha culpa y pena. Ya, ¿qué hago acá? No queda otra que ir por acá. Más puertas. Ya, más sigilo supongo. Voy a hacer algo estúpido. Bueno, yo iba a saltar, pero mejor no. Uy, 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 pero... ¿Ya? Bueno, de hecho no pensé que esto iba a funcionar. Bueno, ¿y cómo no vamos a botar a alguien aquí a los...? No, 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 ya, no, mejor no arriesgarse. Bueno, es algo. Bacta. ¿Esto no lo puedo presionar acá? No. Uy, 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 casi choco. ¡Ay, choqué! Bien, la Bacta nos ha servido bastante. Hay algo ahí arriba. Bien, zona secreta. Y toda Bacta, como siempre, es bien recibida. Ups. Pero... ¿Cómo creen que no tocara la alarma esa? Si estaba entrando ahí... Ya, de puertas, ya sabemos lo que pasa. Despauso cuando llegue ahí. ¿Saben? Volviendo aquí a la zona secreta para recolectar la Bacta, me descubrí que hay una pasada por ahí. Así que creo que lo más sensato, por lo menos poder intentarlo, es eso, por ahí. Porque por el otro lado realmente es muy difícil hacer todo tan rápido y que no nos golpeen. La pregunta es cómo llego allá. ¿Vieron? Hay una pasada. A ver, hagámoslo a la viejo Sansa. ¡Uy, uy, uy! Funcionó la viejo Sansa. Eso es. Encontrando caminos por donde la lógica dicen que no pueden haber. ¿Tienen escudos? ¿Y ahora? Si vota este robot, supongo que se darán cuenta que estoy acá. Así que no, no. ¿Qué ha sido eso? Ah, ahí está el tipo de la alarma. ¿No lo puedo engañar mentalmente? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero por qué todos miran? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero, pero! ¿Qué? Bien, volvemos a esta parte de arriba donde no sé la verdad qué rayos hacer. ¿Nosotros seríamos como... ¿Qué? ¿Ya? No, no, no ha pasado nada. Tranquilo, tranquilo. ¿Escudos? ¿Cómo puedo evitar que ese tipo accione la alarma? En otras palabras, ¿cómo nos mato rápidamente? No sé qué, nos parece que no puedo hacer nada. ¿Qué anda ahí? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, empujemos... Ah, pero aquí hay un bot... Algo que puedo apretar. Ah. Aquí no ha pasado nada. Ya, bien, 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 bien. Pero, 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 ¿cómo quieren que...? Ya. El otro no apretó la alarma, así que no ha pasado nada. Ah, pero estos dos no son normales, así que... Sí, con normales me refiero a los fáciles. Ah, pero si me ato a ese, a lo mejor no que llevan la alarma. Yo creo que le llevan la alarma o algo. Pero, 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 no me voy a soltar. Bacta, Bacta. Bacta. ¿Pero por qué le agarré al otro? Ya, no importa. Bien. ¿Y ese qué es ahí? Pobrecito, ese es el riesgo de perder el sable láser al Lanzar. Ya, por ahí no puedo ir. Hay muchas, muchas cajas. Por ahí un solo camino. Pero por aquí quiero investigar un poco más para acá. No solo ese es el único camino que hay. Se van a salir por las cajas de ver algo oculto, pero... Uy, hay una alarma, sí. Y se vienen a matar rápidamente a los generales imperiales. Subiendo. Pobremonos. Mira, no estoy arriba de todo. De hecho, no sé dónde estoy, pero estoy arriba de todo. Uy, me asusté. Había visto un mono oscuro, un Jedi oscuro ninja. ¿Esto no lo puedo abrir o sí? No. ¿Esto lo puedo... Ah, ¿esta es la nave de Galar? Por lo visto... Sí. WTF? ¿Omg? ¡Ay, lo voy a matar! ¡Losper, mirad, como le pide! Bien, están masacrando a Luke Skywalker, parece. Sí. Lo masacraron. ¿Pero qué? Nos movemos. Uy, escapó, por lo visto. Bueno, sí, escapó, a no ser que sea un zombie o algo extraño. ¿Verdad? ¿Pero qué? Bueno, eso es bastante dramático. Por lo visto, vamos a ir en esa nave ahora. Bien, encontramos la única zona oculta que había, matamos 32 enemigos y la arma preferida es, como siempre, el sable láser. Bien, estoy solo en la nave del enemigo. ¿Qué podría ser mejor? Por cierto, nuevos poderes de la Fuerza. Bien, salto a nivel 3, por fin, y sería todo. No tengo ninguno otro. Trucumental, nivel 3. Ofrecer amistad a los enemigos durante un segundo. Ah, ya, interesante. Bien, por fin, Relámpago de la Fuerza, nivel 2. Defensa, nivel 3. Bien. Estilo poderoso, tu nuevo golpe. Eh, potente golpe para penetrar defensas. Este estilo tiene un gran alcance y potencia, pero suele dejar al adversario del Jedi expedito para un contraataque. Utiliza una postura poderosa y dinámica en la que el Jedi mantiene el sable alto y hacia atrás. Puesto para dar una finta muerte. Barra azul... What the fuck? Ah, ahí está Barra Roja. Se equivocaron ahí. Uy. Bueno, pero es muy lento. Debe ser más útil cuando salen los Jedi. Los puros. Los puros. Uy, se me ha cambiado la arma sola. ¿El trabajo que hay? Nada. Ah, estaba este tipo, que se habrá caído. O vienen de allá. No, porra. No, porra. Bien, el rayo me sigue gastando todo el poder de la Fuerza. ¿Y dónde se fue el otro que...? Ahí está. Bien, ya. Nos vamos a dejar hasta acá. Hemos jugado harto. En el próximo video recorreremos la nave de Galak y ver qué rayos nos vamos a encontrar. Que también nos vemos. Recuerden suscribirse. Chao, chao. antibodies p kings. ¡Gracias por ver el video! Chau! 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 Gracias por ver el video.